Buenas gente hoy veremos un análisis sobre la cámara nikon D5600 espero que les guste vamos con la intro y arrancamos bueno antes de empezar quiero aclarar que no me voy a detener explicando funciones de la cámara ni especificaciones ya que hay muchos vídeos sobre esto en este vídeo quiero transmitir mi experiencia de uso ahora si arranquemos bueno por el lado derecho de la misma veremos que cuenta con la gran mayoría de controles a diferencia de su hermana mayor que los ubica al otro lado esto es posible porque no cuenta con un display extra pero en su compensación contaremos con una pantalla ajustable en prácticamente todas las direcciones incluyendo el frente ya sea para selfies o vídeos aprovecho para comentar que el brillo y la nitidez de este panel es más que aceptable si volvemos por el lado de los diales encontraremos una construcción en metal pintado de negro lo cual me parece un acierto total por parte de nikon ya que hay otros modelos que son de goma y a la larga se ponen pegajosos o se rompen algo que si me hubiera gustado que incluyera esta cámara es un bloqueo para la rosca de selección de modos ya que me ha pasado que sin querer la giro y me hace perder la foto por el otro lado de la cámara sólo encontraremos tres botones el de flash función y el timer y el botón para sacar el objetivo si seguimos por la parte trasera de la cámara veremos algunos botones más entre ellos los de moverse el de ok enfoque bloqueo de enfoque etcétera algo que me parece importante aclarar es que esta cámara es táctil pero este dato probablemente ya lo conocían la pregunta es está bien implementado esto bueno la verdad es que funciona perfecto y es muy intuitivo lo único que capaz le critico a este sistema táctil es que cuando miramos por el visor analógico de la cámara con la nariz o el pómulo tocaremos en ocasiones la pantalla desconfigurando cosas alguno me dirá pero si la cámara tiene un sensor de proximidad y bloquea la pantalla bueno eso es cierto pero les comento que no siempre funciona al 100% este sistema pero ojo yo no estoy diciendo que ande mal simplemente es algo a tener en cuenta ya que la idea del sistema es muy bueno pero a veces se toca igual la pantalla ahora si pasemos a la parte frontal de la misma más de uno se debe haber estado preguntando qué objetivo viene con esta cámara porque el que llegó no es el que viene bueno esta cámara viene con un objetivo 18 55 f 3.5 que están viendo en pantalla yo le puse el objetivo de una nikon d7100 que es un 18 105 f 3.5 básicamente es igual al que viene de fábrica pero con más zoom se lo puse porque la d7100 la estoy usando con otro objetivo un 35 milímetros f 1.8 para grabar este vídeo pero en fin sigamos con la cámara por su parte frontal no tendremos el dial extra que tienen las nikon de 7000 en adelante esto en el día a día es algo molesto ya que para poder modificar la apertura de un objetivo hay que hacerlo desde la pantalla táctil lo hace algo muy impráctico y molesto sigamos por la parte debajo de la cámara acá no tengo mucho que agregar simplemente cuenta con la tapa de la batería como estarán viendo en pantalla ahora veamos el precio aclaro que éste puede variar según el dólar impuestos fecha y demás pero acá en argentina a día de hoy cuesta unos 60 mil pesos argentinos teniendo en cuenta esto juguémosla por lo que vale por el lado de la construcción de la cámara la veo robusta y de excelente calidad sin nada que envidiarle a sus hermanos mayores excepto porque capaz estaría bueno que agreguen la resistencia al polvo o agua pero por el resto la calidad es perfecta incluso es más chica y liviana que las gamas más altas de nikon esto la hace perfecta para viajes y todo tipo de aventuras algo importante a tener en cuenta es que el sensor de esta cámara llega en fotos a 24 megapíxeles y en vídeo a 1080p 60 fps estas características son más que suficientes para casi cualquier público por otro lado algo que sí realmente me molestó mucho de esta cámara es que sacaron el sensor infrarrojo porque agregaron las funciones de conectividad al celular esto realmente es algo a destacar y que no se dice en muchos lados pero la nikon de 5600 no se puede usar con el control infrarrojo clásico de toda la vida en su lugar hay que usar el celular si seguimos por el lado de la conectividad tendremos muchos puntos a favor de la misma el principal es que podemos pasar datos por wifi y si no por bluetooth y si no por tarjeta sd y si no por el cable usb a la pc esta cámara ofrece muchísimas posibilidades en este aspecto haciéndola muy cómoda a la hora de trabajar con ella llegando al final de esta experiencia de uso quería mostrarles algunas fotos para que vean ustedes mismos lo que permite esta cámara en esta primer foto podrán ver que aunque las condiciones de luz no sean las mejores el sensor de esta cámara alcanza a obtener un detalle más que aceptable sobre todo teniendo en cuenta que esta foto la saqué con un objetivo que es el de serie el 1855 f3.5 esto significa para los que no estén muy en el tema que es un objetivo no es muy luminoso es un objetivo que necesita bastante luz para poder captar la foto y encima esta foto fue sacada en un lugar que no había luz ahora veamos otra foto con más luz a ver cómo se comporta de día como verán con el objetivo kit no se logran grandes desenfoques pero su nitidez es excelente sobre todo por ser lo que es un objetivo kit el auto enfoque es muy rápido preciso y silencioso la verdad en ese sentido no hay problema con este objetivo para ir cerrando este vídeo les hago un breve resumen sobre la cámara si su idea es comenzar en la fotografía o vídeos para youtube esta es su cámara ya que por el precio es una excelente opción ojo no estoy diciendo que es barata simplemente que su relación costo-beneficio es correcta así que bueno gente espero que les haya servido y les haya gustado si fue así me ayudaría mucho con un like nos vemos en la próxima chau